¡Hola, hola! Y bienvenidos a un nuevo capítulo del especial del mes de Chile, jugando solo juegos total o parcialmente desarrollados en Chile. Y hoy voy a mostrarles lo que tiene para nosotros Cangrejo Ideas, que son juegos de Cartoon Network, así que estoy súper feliz de probarlos. Unikitty, un reino por salvar con estos monitos de Lego. Es todo muy feliz, muy happy. Hay una ciudad, llegó el malvado y empezaron a molestar a la gente, así que Unikitty va a salvar el reino. Y vamos... ¡Wow! Está todo en llamas. ¡Yay! Vamos a ver de qué se trata. Y pasamos la etapa. Muy lindo el juego. ¡Rapidosos! ¡Oh! Como que él me cae bien porque es como el calladito ninja. ¡Ay, ay, 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 ay! Estamos en una carrera. Creo que sí. ¡Pero la computadora ya pasó la meta! ¡Ya llegaron! ¡Yo todavía estoy acá chocando con todo! ¡Listo! ¡Primer lugar en mis sueños! Y el último juego que vamos a jugar de Cangrejo Ideas es Teen Titans Go! ¡Azote justiciero! Así que por supuesto que voy a escoger a Raven. O sea, la mejor chica. ¡Ya! Y esto es como Mortal Kombat. ¿Qué? Supongo que este igual debe ser un juego de... de tablet. ¡Teen Titans! ¡Raven! ¡Ay, qué lindo el dibujo! ¿Y? ¿Qué hizo? ¿Ahora hago slash más largos? ¿Qué hago? Sí, supongo que... que pego más fuerte. Tiene que ser lo... lo más lógico. ¡Pero qué linda Raven! ¡Me encanta Raven! ¡Peligro! ¡Llegué al boss battle! ¡Adiós! ¡Oh! ¿No le puedo pegar a él? ¡Adiós! ¡Adiós, soquetes! Y ahora... ¡Uh! ¡Casi! ¡Le queda poca... le queda poca HP! ¡No! ¡Lo alcancé! Y se... se murió Raven. Pero su única expresión de muerte es estar un poco como confundida y enojada. Y eso sería... todo por este capítulo. También está Gumball, que esa serie sí me encanta, pero he visto poquito. Anything. ¿Qué sé yo qué será? Tube Clicker. Como que tiene que ir con YouTube. Juegos de perrito, clones de Candy Crush y cosas así. Así que... ¡Oh no! Este es el juego... O sea, esta serie era como de fetiches. Era muy rara. Pero bueno, aquí está Cangrejo Ideas, link en la descripción para que puedan jugar a todos los increíbles juegos que tienen. O... o también se pueden meter a Cartoon Network. Pero no todos son de Cangrejo Ideas, solo los que están aquí. ¡Nos vemos!